Saludos, soy Israel Rojas, director de la agrupación Cubana Buena Fe. Quiero agradecer a mi hermano Eduardo Sosa, diputado de la Asamblea Nacional, poder dirigirme a ustedes y transmitirle un mensaje de agradecimiento a todo nuestro pueblo por todo el apoyo que hemos recibido y también a ustedes, representantes de ese mismo pueblo, para que estén atentos a lo siguiente. Nosotros estamos bien, estamos bien físicamente, estamos bien mentalmente y también estamos absolutamente convencidos de que vamos a cumplir nuestros compromisos artísticos aquí, no por una cuestión económica, sino por una cuestión esencialmente de dignidad. Lo que han hecho, esta contrarrevolución aliada con los sectores más ultraderechistas de esta nación, algo que no habíamos visto antes, nosotros estamos viniendo a España desde el año 2006 y con dolor tenemos que decir que esta gente está envalentonada y quieren además representar a la emigración cubana en Europa, cosa que además es absolutamente falso. Lo cierto es que esa emigración sigue siendo una emigración que respeta su cultura, que ama a su pueblo, que protege a sus artistas. Pero si ganara esa tendencia ultraderechista, detrás irán por otros creadores. Detrás irán por los promotores, por los dueños de los locales, con chantaje, con extorsión, con una práctica mafiosa de intentar bolcotear y suspender la actividad de nuestros creadores y artistas en la concreción de ese intercambio cultural necesario, absolutamente orgánico, que hay entre Cuba y España, entre Cuba y Europa, y entre Cuba y el resto del mundo. Porque el objetivo es mayamizar cualquier lugar en el que la cultura cubana pueda florecer. Y eso hay que evitarlo a toda costa. El mundo tiene que saber de que el fascismo no pasará. Porque hoy ya cayeron las barreras comunicacionales, las fronteras comunicacionales y lo que pasa en la red de redes más temprano que tarde tendrá resonancia en nuestro propio país. No podemos permitir de que estas prácticas poco inteligentes, incultas, vulgares, se instalen en la cultura cubana, se instalen en el corazón de la nación cubana. Un abrazo a todos. Que viva la cultura, que vive el amor, que vive la música. Y aquí estamos. Cumpliremos con nuestros compromisos y regresaremos a nuestra patria sin necesidad de ninguna fanfarria, de ningún reconocimiento, para nada. Nosotros estamos haciendo lo que haría cualquier cubano digno, bueno y que piensa en su arte, defiende su arte y también en lo de sus compañeros. Un abrazo grande a todos.